Mis faros aquí resisten A pesar de todo y a pesar de todos Menos años en que nos prohibieron vernos sonreír amor Mis mapas también resisten Aunque están parchados tal como había llegado Y si sientes que se rompe el horizonte No sabrás si sea en tu tierra La mía o en mi corazón Que está cansado de callar tu nombre Mi corazón Que lleva tu eco al nombre por Con todos los que soy Aquí nunca se ha olvidado Como prende mi cuerpo cuando habla con tus dedos Y aún deseo sentir que entras fuerte en este río una vez más Poco a poco se ha acabado El hambre que ha dejado Los años que han pasado Pero nunca se ha acabado Ni ha querido apagar mi oferta En ti guardada en mi corazón Que está cansado de callar tu nombre Mi corazón Que lleva tu eco a donde voy Con todos los que soy Y al minas a con esta yard Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, oh, oh